Jornada intensa y con subidas en las bolsas europeas. Alzas en el IBEX 35 que en algunos momentos han sido superiores al punto y medio porcentual y que han llevado a nuestro selectivo a superar los 11.500 puntos. Sigue jugando con esos niveles nuestro IBEX 35. ¿Y qué valores destacan dentro del IBEX? Pues en primer lugar tenemos a DIA. Como saben, se ha suspendido antes de la apertura y ha empezado a cotizar a partir de las 10 con caídas destacadas en torno al 4%. Ahora cede bastante menos. Esto después de colocarse por una operación de colocación acelerada un 8,48% de la compañía a 7,40 euros. También tenemos que destacar en la jornada de este martes los movimientos que estamos viendo en Abengua por cambios en su consejo de administración, dimisiones de su consejero delegado. La compañía lo está haciendo bastante mal en bolsa y se sitúa junto con DIA entre los valores que más caen de nuestro selectivo. Aún así, las alzas siguen desde primera hora de la mañana en nuestro IBEX 35 y aunque los datos macroeconómicos, especialmente SCU, en Alemania han salido peor de lo esperado y se han reducido un poquito esas ganancias, continúa el buen tono en el mercado. Y es que parece que un acuerdo en torno a Grecia está por fin a punto de llegar. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dijo ayer que se podría hablar de un acuerdo en torno a una semana, es decir, que podríamos alcanzar un acuerdo entre esta semana y la que viene. Esto se valora bien por los mercados, por supuesto, porque como saben, llevamos ya mucho tiempo arrastrando este tema y la incertidumbre que conlleva. Y hablando de incertidumbre, vamos a ver qué es lo que hace el IBEX 35 después de las elecciones del domingo. Aquí en Bolsamanía hemos preguntado a los expertos de bolsa.net que han hecho un repaso interesantísimo que les invitamos a consultar en nuestra página sobre lo que históricamente y a lo largo de los últimos 20 años ha hecho el IBEX 35 después de unas elecciones. No se lo pierdan porque es realmente interesante.